Hola amigos, bienvenidos a JC Noticias. Hoy en las noticias, tenemos a la experiencia de la agrupación femenina Twice. Donde nos dicen que hoy por la noche del día 24 y mañana 25 por la mañana, estarán haciendo un evento, por el cumpleaños de una de las integrantes. Y lo encontramos al final de la experiencia. Y nos estarán trayendo un accesorio, y un emote en el juego. Lo que aún no sabemos es si será gratis para este evento, o deberemos comprarlo con Robux. Estaremos pendientes sobre este juego. En la experiencia de Givenchy, se ha llegado a filtrar dos nuevos accesorios. Se trata de una mochila, y un audífono. Lo que aún no sabemos, es si serán gratis o con Robux. Estaremos en la espera, de estos bonitos accesorios. Roblox ha lanzado una nueva función, que te permite crear eventos, mejor conocidos como la IOPS. Para tus experiencias. Aquí te muestro uno de los pasos, que se pueden ir creando. Te dejaré el link en la descripción por si deseas revisarlo. Roblox ha dejado un comunicado, donde nos dicen que estarán tomando medidas a los creadores de UGC, que suban copias en el catálogo. Así que tengan cuidado los creadores, o diseñadores de accesorios. Han salido, en el catálogo de Roblox, dos accesorios inspirados por la primavera. Una corbata de guitarra, y los cuernos de mariposa. Uno estará disponible hasta el 29 de marzo, y el otro hasta el 22 de abril de este año. Recuerda que estaré dejando los links, en la descripción del video. Para todos nuestros amigos, hemos creado un nuevo grupo en Roblox. Y también se han creado algunas camisetas, donde se pueden volver fan, y super fan de nuestro grupo. Les agradezco de antemano a todos ustedes, por el gran apoyo que nos siguen dando. Un gran saludo de sus amigos, JC, y el Tigrecito. Eso fue todo amigos, hasta la próxima. Gracias por ver el video.